Continuando con la clase del día de hoy, vamos a reconocer los sonidos onomatopédicos, ¿ya? Para lo cual, yo le voy a invitar a un amiguito para que nos ayude a identificar los sonidos, ¿sí? ¿Quieren conocer a mi amiguito? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ven por acá, amigo! ¡Ven! ¿Cómo te llamas? José. José. ¿Cuántos años tienes, José? Cuatro. Cuatro años. José, ¿me ayudas a trabajar para que mis niños aprendan? ¿Sí? ¡Muy bien! Chicos, a José yo les voy a dar figuras de animales, ¿ya? Y José nos va a ayudar a identificar qué sonidos hacen cada animalito de ellos, ¿sí? Vamos a escuchar. José va a escuchar, ustedes también. ¿Ya, chicos? Empezamos entonces. ¿Listo, José? ¡Sí! ¡Muy bien! Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Adivina los sonidos. Los animales. ¿Qué animales, José? Un caballo. Un caballo. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? Un caballo. Vamos a escuchar. ¿Qué animales? Oveja. Oveja. ¡Excelente, José! Vamos a escuchar, José. Hay que escuchar. ¿Qué animalito? Un cerro. Muy bien. Eso. Vamos a juntarlo para poder escuchar. Escucha, José. Vamos a escuchar. José, escuchamos. ¿Qué animal? El burro. Muy bien, José. ¿Y tú? Burro que está llorando. ¿Verdad? Está llorando el burro, chicos. ¿Quién está ahí? El gallo. Muy bien. Es un gallo. Un gallito que está cantando por la mañana. Un gallo. Y ese animalito es? Pato. Un pato. Muy bien, José. José nos ha ayudado muy bien, chicos. José, a ver, ¿qué animales habéis escuchado? Papá, Dios, veja, telos, pulos, gallos, papas. Muy bien. Un aplauso por José por ayudarme. Gracias, José, por ayudarme. ¿Sí, mi amor? Muy bien. Muy bien, chicos. Ustedes, así como han escuchado, con José, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, nuestro trabajo está fácil. Dice. ¿Quién dice cuacuac, chicos? ¿Ah? ¿Quién dice el perro? No. ¿Quién dice cuacuac, José? El pato. El pato. Entonces, vamos a unir cuacuac con pato, ¿ya, chicos? Y vamos a buscar así. Si yo le digo, José, ¿quién dice muu? ¿Quién dice? ¿Quién dice muu? ¿Quién dice, José? La barca. La barca. ¡Excelente! Está fácil la tarea, chicos, ¿ya? Entonces, acá hay otra hojita. ¿Qué vas a hacer en esta hojita de acá? Vas a pegar el animalito que corresponde a cada uno de acá. Si yo te digo, ¡Miau! ¡Miau! ¿Qué animal será José? Gato. En un gato. Entonces, José pegará un gato. Y si yo le digo, ¡Ki-kiri-kiri! ¡Ki-kiri-kiri! ¿Qué animal es? Un gallo. Un gallo. ¿Ves, chicos? Que el trabajo está muy fácil. Y la última tarea, chicos, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? Todos los estimaguitos que son las mamás van a llamar a sus gallinas, ¿ya? Por ejemplo, la vaquita le va a llamar a su tornera. ¿Cómo le llama? ¡Muuu! ¿Verdad? Entonces, debajo de la mamá vaca vamos a pegar a la vaquita pequeña, ¿verdad? Muy bien. Debajo de la mamá patita, que le llama ¡Kuak, kuak, kuak! Vamos a pegar al patito pequeño, ¿verdad, chicos? Es una tarea fácil y divertida. No se olviden de pintar. ¿Ya? Muy bien, chicos.